Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré Al ritmo de tu corazón, caminaré hacia tu amor Tu fuego en mi interior, ardiendo esta salvaje amor Que brillará esta pasión, todos verán Tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás, y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás, y por siempre brillarás Tú vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Tú vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Tu fuego en mi interior, ardiendo esta salvaje amor Que brillará esta pasión, todos verán Tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás, y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás, y por siempre brillarás Tú vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Tú vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Por siempre Por siempre, por siempre, por siempre En tu amor, por siempre, por siempre Por siempre, en tu amor, por siempre Por siempre, por siempre, por siempre Yo sé que... Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás, y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás, y por siempre brillarás Tú vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Tú vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Tú vives en mí, ¿no, no, 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 no Ya sé... S Si Teoden ¡Gracias!